¿Qué es el proyecto de Bilbao Histórico? ¿Qué es el proyecto de Bilbao Histórico? ¿Qué es el proyecto de Bilbao Histórico? Realmente está teniendo un éxito innegable porque la arquitectura ha favorecido más espacios libres, más amables para la convivencia. Yo creo que es importante el que sigamos siendo lo que somos y a mí me parece que el hecho de que ahora mismo nos visiten turistas de muchos sitios es una oportunidad muy interesante también para contactar con otras realidades y también autovalorarnos. A veces igual suelen decir que los vascos somos un poco cerrados y que nos cuesta, pero yo creo que es importante aprovechar todas las oportunidades que nos brinda ese espacio tan amable en el que se ha convertido Bilbao para reforzar el estar en la calle y el hacer de la calle un espacio de convivencia. Bueno, suprimir yo no suprimiría nada. En todo caso, pues algunas cosas que quizás no están todo lo bien que deberían de estar, mejorarlas. Yo creo que Bilbao es una ciudad con sus cosas buenas y sus cosas malas. Decirte, suprimir las cuestas para que Bilbao sea una ciudad más accesible donde podamos usar más la bicicleta, pues a mí me encantaría, pero es que eso es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con la realidad que tenemos, tenemos más cosas buenas en las que apoyarnos que cosas a desaparecer, aunque todo es mejorable.